...las exportaciones. Cuando analizamos un producto, ese producto tiene dentro de sus componentes por lo menos seis elementos. Vamos a ver con el producto. El producto va a tener insumos, mano de obra, tributos, logística, pero... ¡Branquilla! ¡Branquilla! ¡Me invita a hacer barulio, por favor, que estamos haciendo un video! ¡Branquilla! Un producto. El primero es insumos. El segundo, mano de obra. ¡Branquilla! Es un 40% más barato que el sueldo mínimo argentino. Siguiendo con los cuatro... ...los... ...que en el caso argentino, para muchas empresas, sobre todo... ...de la provincia... ¡Esto es joda! ¡Pasó el gato! Sí, vamos de nuevo. ¡Branquilla! ¡Branquilla! Siempre fico con vos. ¡Branquilla! 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 No te creo que pasó el gato. ¡Branquilla! ¡Branquilla! ¡No, vamos de nuevo!